Hola, bienvenidas de regreso a mi canal. Les voy a hacer un pequeño vlog de mi día. Les grabé el video de este look. Y pues ahorita lo que voy a hacer es editar mi vlog y terminar de arreglar. Estoy esperando a que llegue mi novio. Vamos a ir al Metropolitano a pasear a Nala y a Chloe un rato. Espero que no haya mucha gente porque es puente y pues puede que esté muy lleno el parque, pero veamos. Aquí está acostada Nala y Chloe. Aquí está Rex. Miren, en su casita los juguetes de Nala y Chloe que tienen por todos lados. Les enseño a Nala y a Chloe. Están aquí de huevas disfrutando del airecito. Recuerdan en el video pasado que les dije que había comprado una plantita, una palmera y un arbolito o planta de limón. Déjenselas enseño. Miren, puse mi palmerita aquí para esconder un poco esos cables que están ahí. Y ahí está viviendo su mejor vida. Me encanta. Agregue también este espejo en la entrada. Quiero poner una mesita aquí. Y ahorita son las llaves y todo esto. Lo voy a quitar y poner una mesita aquí con una plantita, alguna vela y algo por aquí. Esta es mi plantita de limón. Miren. No te salgas Nala. Y ya tiene unos cuantos limones. Por aquí. Bebes. Y vamos para adentro para que no se salgan Nala. Nala, ven. Hola, hermosa. Ya terminamos de comer y están viendo si hay algo de sobra para ellas. ¡No! ¡Te enchilas! ¡Te caché! Chloe, les traje una pelota para que jugaran y deciden jugar con un bote. Y su pelota hasta allá. ¡Inhala aquí! Ya se lo robó Nala. Ese es su juguete favorito. Y viene Nala con el bote. Y ahí está su pelota. ¡Inhala aquí! A ver, aviéntale la pelota a ver si quiere. Tien. Tien, beso. ¡Voy! 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 ¡Corre Nala! No pasa bien. ¡Ve mamás! ¡Ogaslo! Perdón. No sales, amor. Ahí hay más perros. Y Chloe quiere ir a convivir con ellos. Pero luego les ladra. Es un poco territorial Entonces tenemos que estarla vigilando Lo aman Son súper chiquiadas Hola, ¿ya se cansaron? ¿Han visto el challenge del perrito? Bueno, de los dueños que ponen a su perrito en medio Y corren hacia los lados a ver con quién corre Vamos a hacerlo A ver con quién se van ¿Lin crees que se vayan? No creo Dice que con él Veamos Siéntate Nala, Chloe Sentada No estoy lista para esto Chloe siempre desobediente Comiendo ¿Comiendo quién? ¿Estás listo? Una Dos Tres Realmente no sé quién ganó Porque Chloe se fue con él Pero Nala se quedó en medio Entonces ¿Quién crees que ganó? No lo creo Y aquí está la Nalinginiki ¿Ya te quieres ir, Nala? ¿Nos vamos? Sí Y yo creo que nos vamos a quedar aquí otro rato Porque está siendo tarde Son... ¿Qué hora son? ¿Como las 7? Las 7 y todavía hay luz Me gusta mucho este horario Y ese es nuestro sábado En familia ¿No pensabas llegar a la casa ¿Hasta cuándo? ¿Hasta mañana? ¿No nos vamos a ir de fiesta? Chloe Con 10 pesos Con 10 pesos Creo que ya se cansaron ¿Cuál es su raza favorita de perros? Nala está llorando porque ya se quiere ir Miren cómo se ve su maquillaje Nala Me encantó Algo sencillo Pero con color No sé si recuerdan Que les conté Cuando atropellaron a Nala Una bici Es para allá De ese lado Pobrecita Creo que por eso ahora Cuando estamos en la calle Es como más miedosa y así Bueno, en realidad Ella siempre Es como muy dependiente De los demás De Chloe Y pues de nosotros No puede estar sola Mucho tiempo No sé si se deba a eso O simplemente porque Ella es una perrita Con mucha ansiedad Si alguien tiene tips De cómo controlar O ayudar O aliviar Este La ansiedad de un perrito Déjenlo en los comentarios Por favor Les iba a grabar Cuando estaba dentro de galerías Pero Había muchísima Gente Estaba más lleno Que antes De que hubiera COVID Creo No entiendo Porque había tanta gente Pero bueno Yo también estaba ahí Fui por mi comida Y ya nos venimos Al parquecito Enseñanos tus tatuajes ¿Esto qué es? De una banda No sé cuál Esto es de Piratos del Caribe Este es un ajolotito Este es un ajolotito Este es su apodo Este es un Una historia Para después Esta es una Cara sonriendo Y una cara triste Que ya se le borró Este es un ajolotito Han visto la serie De Disenchanted Está en Netflix Es de los creadores De los Simpsons Muy bueno Familia es primero ¿Qué más? Ah, la familia es primero Ese es un botón De De fuck off Ah Un once Porque es su número favorito Un balón Y un portero Porque es portero Y también juega de todo Y acá En su cuello Tiene Un cupido Bueno, no es un cupido No sé qué sea Pero es eso Y del otro lado Tiene el arroz De mazapán Ah, tiene también A tablón Miren, déjeseles Enseño Cuando Empezamos a andar Este Encontramos Un pedazo De tablita En la calle Y lo pintamos Rojinegro Porque le vamos A latas Le pusimos Piecitos Y le pusimos Manitas Y lo nombramos Tablón Estoy volviendo Porque Mis hijas Se pierden Mis perritas ¿Qué? Ay Está haciendo del baño Y las vemos Y aquí está Don Tablón Y esa fue la historia De Tablón No sé si se lo puso Por eso Pero Se ve chido Er, Erneri Es tu caricatura favorita Es una muy buena caricatura Se me antojó un poco Pero no sé si todavía Voy a ver Porque ya es medio tarde Ya son las 7 Y creo que los señores Ya estaban guardando Ya me compré Mi coquito Y mi agua Que casi no tiene coco Pero Yo creo que va a saber Muy rico Y vamos a ir a caminar Un rato Con Nala Y Chloe Volta Porque eso Esas expresiones ¿No quieres ir? Miren a ese perro Parece un caballo Está enorme Se ve bonito Seguimos caminando Hacia la nada A ver Que nos encontramos Ya por fin Nos vamos No le creo Están súper cansadas Ya listas Para dormir Ya nos vamos A casita Ya por fin Llegamos a casa Y Nala y Chloe Están súper cansados Mi mamá también Yo me pondré A hacer ejercicio Un ratito Porque hoy no fui Al gimnasio Y yo creo que aquí Voy a terminar el video Espero que les haya gustado Este día Con nosotros Si les gustó el video No olviden darle like Suscribirse al canal Ahí está Chloe ladrando Porque hay un perro Prenden su campanita De notificaciones Para que sepan Cuando subo video Nos vemos la próxima semana Música